¿Se pelearon George Lemaitre y el Papa Pio XII? Bueno, George Lemaitre se considera que es el padre del Big Bang, de la teoría cosmológica actual. Él interpretó las ecuaciones de Friedman y con el universo que había creado Einstein. Se dio cuenta que el universo no podía ser estático e ilimitado en el tiempo, como se pensaba hasta entonces, sino que posiblemente había tenido un origen. Él estableció ese modelo que fue despreciado por algunos, como Hoyle, que dijo bueno, va usted a decirnos que todo empezó como un Big Bang, como una gran explosión. Y lo dijo en forma despectiva, sin saber que le daba nombre a la teoría cosmológica actual. Bien, el problema es que George Lemaitre era un sacerdote belga jesuita y a muchos les sonó aquello a que el cura quería que sonara momento creativo. Pensaban que su teoría estaba sesgada por motivos religiosos. Sin embargo, George Lemaitre fue muy muy estricto en la separación entre las cosas de la ciencia y las cosas de la fe. En eso tuvo lugar una reunión de científicos en el Observatorio Vaticano, auspiciada por Pío XII. Y en aquella reunión de 1951, el Papa hizo un discurso, era una reunión sobre todo filosófica, en el que el discurso del Papa se refería a las cinco vías de Tomás de Aquino para llegar a Dios. Pero dijo que los descubrimientos de la física actual estaban, digamos, quedando un modelo que podía ser concordante con la existencia de un creador. Ese discurso del Papa fue interpretado por algunos periodistas como que quería aprovechar la teoría del Big Bang que estaba desarrollando Lemaitre para, digamos, arrimar el asco a su sardina. A Dios Lemaitre no le gustó eso y pidió una audiencia con el Santo Padre. Es bastante lógico porque era uno de los científicos católicos más importantes del momento y de hecho acabó siendo director del Instituto Vaticano. En ese encuentro no sabemos de lo que hablaron, pero probablemente los dos llegaron a algún tipo de consenso para que en el discurso del Papa del año siguiente, 1952, sí que el Papa simplemente dijera que lo que no podría nunca la ciencia es apurar hasta el final el estudio de las causas. Es decir, el estudio por las causas, en palabras del Papa, se tiene que detener en un momento dado y aunque se hubiera establecido una teoría cosmológica en la cual el universo tenía un inicio, un inicio, eso no podría nunca llegar a que la ciencia estableciera la causa de ese inicio totalmente porque eso excede su campo y entra dentro del campo de la metafísica y de la filosofía. Este discurso del Papa fue, en mi opinión, extraordinariamente preciso en establecer la separación entre los dos grandes planos del saber, el científico y, por otro lado, el plano del saber de la filosofía, la metafísica y también la teología. Y, por supuesto, a George Lemaitre le pareció perfectamente bien, que siempre fue, como digo, uno de los científicos que mejor encarna la compatibilidad entre ciencia y fe y que mejor separó ambas cosas. Él parafraseó aquella famosa cita de Laplace que decía que no necesitaba de la hipótesis de Dios para su ciencia y George Lemaitre lo que dijo es tengo demasiado respeto por Dios para convertirle en una hipótesis científica. Pues, si te gusta la ciencia, no olvides suscribirte a eldebatedehoy.es y, si te ha gustado este vídeo, dale al like. Muchas gracias. 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 Gracias.